¡Bienvenidos, damas y caballeros! ¡Vamos a iniciar de menos a más! ¡Bienvenidos, damas y caballeros! ¡Vamos a iniciar de menos a más! ¡Bienvenidos, damas y caballeros! 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 ¡Bienvenidos, damas Hoy salimos y ya no más cigarrillos. Bienvenidos, damas y caballeros Gracias a la gente de la María de Carrera Toda la versión Con 47 amigo Padre Faria Todo está listo ya Bienvenidos Bienvenidos, damas y caballeros Todo está listo para iniciar la bonita Sonido es para mí Bueno, pues damas y caballeros La verdad, estamos contentos, felices Que la gente ya nos acompañe Estamos de regreso Gracias a mi compadre, creo que sí, Manuel Pérez La gente de Solito, Fascinación Hoy nos acompaña toda la gente Para saludar a mi compadre Guardita Ya nos acompaña La gente de Lompilla, que la verdad Le damos un saludo Ahora nos acompaña a mi compadre Paul Para saludar a mi compadre La gente desde Conte Frito, México Le damos un saludo Para saludar, creo que sí A mi compadrito Tetra La gente de Conte Frito, Arrebato y Bajo Bueno, se acompaña Creo que sí, invitados de antemano Y sábado 3 de abril La baile de Feria Anual Lo que es el Martín Carrera Ahí en el Bombardero Creo que sí, campeón nacional de voz La presencia de grandes amigos De este pueblo Guarané La presencia Del sonido de la Bombardela Sonido Campos de Tepito Sonido más versos Amigo Padrito Zapatitos En este programa Sí, señor Vamos a iniciar De menos a más Para dejárselo Pero muy en especial Hoy nos acompaña a mi compadre La gente de su lindo parque latino Hoy nos empieza a grabar Mi compadre Chiva Mayor A cual le mandamos El gran saludo A toda mi gente gozadora Que viene de diferentes lugares En este gran programa Para iniciar de menos a más Bueno, se acompaña La gente, creo que sí Toda la banda de sonido Disleinandia Para saludar a toda mi gente También que nos acompaña La gente de San Simón Toda la gente de la Colonia Peralbillo Ya presenta aquí Martín Carrera Así es que Vamos a iniciar Con algo sabroso Vamos a iniciar Nada más a menos de menos A más Sabesito, sabesito Para empezar a calentar motores Lo hacemos por parte De sonido Esfemilina Y la presencia Aunque sí Señor Manuel Melea Sonido Fascinación Vamos a iniciar Con ritmo Qué bonito sabor Qué bonita cumbia Ya presenta aquí Decido Plus Deshaciendo la pieza Superón Meyes Modrición La Foxia Y Westcato Forever Modrición Cannabis Esas chicas kids Policidad Barrios Coloca Isla Huaca Modrición Menospir Y de Corazón Iniciamos de oírnos Señores Iniciamos de menos A más Un día Como dice Qué bonita cumbia Con favor Llegó mi gente Acá en el mercado De Beethoven Llegaron los zapinitas Un saludo Qué bonita cumbia Vamos a iniciar Con ritmo Oye qué sabor Compadre Bien Vamos a dar un saludo A chicas en el vivir Pero más en la que Lo siento a nadie Llega de orgullo Lo siento a polla de corazón Lleva todo el ritmo Llegó mi compadre Llegó mi compadre Lago Tachibay Con la piquita de milla Del carbón Con todo el ritmo Y mi sabor Oye siempre Llegó mi compadre El topo Llegó con la gente De los chales Llegó mi compadrito De los chales Sí señor Oye A mi compadre Voces Llegó mi compadre Moces Los chicos malos Presentes mi compadre Maño Chiva Mayor Llegó todo Charapanda Alfa Crises y discos De la rebelión Escupi de la salsa Espermi Lo es mi serena Lo es la red de la gente Manuel Perea Lo es así Llegó mi gente El sonido Yambelé La gente La corona Peranillo Hoy Llegaron los pescuesitos Llegó la gente En el sonido payaso Para Marcos y Cristian A ver que casas Alemán Ahora Llegó mi gente De la Ramos de Millán Para la gente 41 Para Memo y Barsy Para mi compadre Moe Vanda Para Cicorracha Vamos Dice Que sabor compadre Que sabor Vamos Dice Y aquí Marcamos el programa Se quedó Bienvenido Sea Sobre Que sabor Con todo el terreno Se canta No se lo voy Vamos Para acá Vamos Para allá Vamos Para allá Vamos Que bonito Para acá A ser mi compadre Pepa La gente Salsimo Llegó mi Matita De la Nuestra Cuarto Como dice Me queda loca La cumbia Echale candela Que bonita La cumbia Con sabor Ahí está Mi compadre Que esto es Mi compadre Topo Saludos Llegó mi compadre Perico Llegó con don Piquete De la Colonia Matilde Bienvenido Soy Dice Juanico Bonita Cumbia Llegó la Gente San Juanico Para la Gente Para la Gente Cuarto Efe Ahí sale Llegó ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para la Cumbia Para la Gente 130 Ahí se lema, muchas vidas, cuidado al chino, la rica herera, con mi fascinación. ¡Vámonos! ¡Qué rica cumbia esto!